Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z Y en el día de hoy vamos a traer el capítulo número 9 de Equipos Buenos y Gratis Esta vez con Majin Buu Saga El Regreso Y por qué digo el regreso, porque bueno, técnicamente han habido un par de esas Que me parecen bastante interesantes para implementar en este equipo Además, que más o menos quise balear un poco lo que fue el equipo anterior a este, estuve revisando Y del equipo anterior solo se repiten dos cartas, que es el Gran Saiyaman Y también, donde está Mr. Satan y Majin Buu Que bueno, para mí son cartas fundamentales para este equipo gratuito de Majin Buu Saga Y bueno, básicamente antes de comenzar realmente con lo que es el video Un like en la descripción, se agradecen si les gusta este video por supuesto Y si no, bueno, no pasa nada, pueden dejar su comentario Pueden dejar en los comentarios que equipo gratuito les gustaría ver para un siguiente capítulo Y también quiero aclarar que intenté hacerlo con Special Pose y con Realm of Gods Pero no encontré líderes, curioso, no encontré líderes Así que bueno, esperamos que algún día doca mejor el sistema de amigos Pero bueno, ahora sí Vamos a hablar del equipo en sí Tenemos a Gohan y Videl como líderes de Majin Buu Saga Ki más 3, vida, ataque y defensa más el 37% No es la gran cosa, la verdad, como líder de Majin Buu Saga Pero bueno, es lo que tenemos que usar, la verdad Aunque también podemos meter algún tipo INT Porque también tenemos para los tipos INT Ki más 3, vida, ataque y defensa más 50% Como digo no es lo mejor, pero bueno, es lo que tenemos Con su super ataque tenemos que Gohan y Videl se suben el ataque en un 50% durante 9 turnos Y en su paseo tenemos ataque y defensa más 158% Defensa más 20% por cada ataque hecho máximo de 58% Great chance de lanzar 2 super ataques, 2 ataques adicionales Que cada uno tiene una great chance, es decir, un 70% de lanzar un super ataque Así que yo, ¿qué es lo que recomiendo para esta carta? Full críticos Full críticos y full críticos, la verdad Es lo que recomiendo para esta carta Entra en la categoría Majin Buu Saga También tenemos que entrar en Jointed Forces y Defenders of Justice Así que bueno, una carta para estos equipos no viene nada mal Lo mal es que bueno, sus links casi no los he subido Así que no hace un showgate de juego Links al 10 Es más o menos para ver cómo se desarrolla este equipo También incluimos el ESA del Gran Sabeman 1 y 2 Que tengo todos sus links al 10 Que también tuvo su ESA hace unos meses Incluía a Mr.SatanLR que no le había terminado su ESA Pero ya se lo terminé Porque había que gastar Zeny si eso es un dolor de cabeza Después tenemos el Gran Sabeman 1 y 2 Que también tuvo su ESA en esta tanda Bueno, a Vegeta la llevamos de líder por ser el 170 a todas las estadísticas de Majin Buu Saga Y bueno, por último, Satani Buu Que nada más lo traigo por el tema del support Así que bueno Después de haber hecho esto adentro con mucho texto Podemos comenzar rápidamente Estamos en el evento de Goku Super Saiyajin 2 transformable a Super Saiyajin 3 Y bueno, acá tenemos a Gohan que se transforma en el Gran Sabeman Recuerden que para eventos donde estemos contra enemigos de Youth o de Pepigals No hay que llevar a este Gohan O prepárense para sufrir porque este Gohan no hace... Literalmente va a estar sellado Así que bueno, vamos a ir rápidamente a ver si podemos cambiar de turno Porque el turno quién es el que me interesa Voy a romper la rotación porque quiero que este Gran Sabeman 1 y 2 Linkeen con Gohan y Videl Que literalmente estuve revisando y creo que son los mejores compañeros Así que lo ideal es que se lleven estas cartas juntos Ya saben, más o menos para alguien que quiera probar este equipo en ciertos eventos No voy a ir a probar en eventos difíciles Solo voy a probar en los eventos de Dokkan Los Dokkan Event Acá vamos a ver en el Gran Sabeman con un millón A ver, acá no vamos a ver el máximo potencial de todas las cartas Por supuesto que no Además tiene desventaja de tipo Acá entonces a Mr. Satan ahí con su rico milloncito A ver qué hace Pero es que este es un equipo gratuito para el que no... O sea, para el que apenas tiene tiempo en Dokkan O quiera además un equipo de Majibuza Y no sabe cómo hacerlo Aunque también es un equipo totalmente apto Si las condiciones lo requieren para llevar a una Extreme Z área Entonces bueno, como para que vean más o menos Cómo se desenvuelve este equipo en eventos Que son más complicados que los Extreme Z área Bueno, acá no se va a... Ay, me voy a tardar esto, se va a la cabeza Bueno, acá podemos que comparten tres links en común O sea, beta ni lo cuento casi Porque... Pero vamos a ver en acción a Gohan y Videl Que la verdad me interesa mucho ver esta carta Teniendo en cuenta que es, como se dice Un ESA que la verdad yo considero que es bastante bueno Es más, creo que de los tres ESA que vinieron Entre Grand Saiyaman 2, entrecambiable El 1, Gohan y Videl y Jin Creo que esta es la mejor carta Eh, como digo No, acá no vamos a dar las mejores condiciones de esta carta Pero bueno, ya vemos que Pero mira Super ataque adicional O sea Eh, esta carta es muy buena Por eso recomiendo darle críticos Capaz que alguno le puede dar adicionales Como para que peguen más Pero bueno, yo creo que con críticos está bastante bien A ver, teniendo en cuenta que se sube la defensa Eh, con cada ataque hecho Bueno, sí, capaz que ahí sí que me ponen adicionales Pero Es que ya vemos que pega bastante Vemos Grand Saiyaman 2 También pega bastante Pero bueno Pegan bastante las cartas Eso es lo importante, ¿no? Que es bueno igual que Gohan siga mejorando estas cartas gratuitas Bueno, la rotación La segunda rotación tiene que ser así totalmente Más que nada por el soporte de Satán y Buu Que le viene bien a este Satán LR Así que bueno, viene ahí Y bueno, estuve revisando más o menos un par de cartas de Majin Buu Saga Y puedo decir que todavía faltan algunos Esas gratuitos por llegar Así que prepárense para este año O el que viene O el otro Eh, seguir teniendo más Eh, que no se sorprendan Técnica, debería decir No se sorprendan si algún día tenemos la parte 3 de Majin Buu Saga ¿Por qué está? La parte 2 de Majin Buu Saga Porque mejoran ya el equipo Entonces Creo que es el primer equipo que tiene como parte 2 Si no me equivoco Eh, no, mentira Eh, Universidad Survival Saga también tuvo Que también otra categoría que está extremadamente bufiada Universidad Survival Saga y Majin Buu Saga Son categorías que a día de hoy se pueden seguir bufiando Eso es lo peor de todo Pero bueno Hay que ver que decía Sordokan Con estas categorías Obviamente ustedes en los comentarios pueden dejar más o menos que opinan sobre esto Y perfecto Acá vemos la rotación que quería Bueno, a ver Tenemos, bueno, 4 links activos No es que compartan mucho Pero, eh Al teatro se llaman 1 y 2 Con todos los links activos Viene bien Así que vamos a poner a Gohan y Biddle primeros Eh, mira Casi todos los links se comparten A la pinga A ver si algún día te puedo Te puedo sacar a vos A pasear con Special Post Pero tendré que pedirle a alguien que se ponga Gotenx La verdad Eh, vamos a hacer esto por acá Y vamos a ver que tal le van a Gohan y Biddle Haciendo los superataques A ver Perfecto Bueno, 1,7 millones Es que no está mal Esta carta para pegar Creo que puede llegar muy bien Es más, yo estoy en unas muy buenas condiciones Creo que podré llegar a pegar muchísimo más Creo que No me acuerdo Si no estoy mal A ver, capaz que estoy mal Pero si no me acuerdo mal Viste que esta carta ha llegado a pegar 5 millones Si no me equivoco Eh, pero bueno Es una buena carta Gohan y Biddle Y lo bueno es que su versión sin esa Como que Perdía Eh, ¿cómo se dice? Un 7% de ataque Lo bueno es que eso lo corrigieron Así que yo A mí ahí me re sirve La verdad No me gusta que las cartas pierdan de ataque o defensa Para mí Bajo mi punto de vista personal No tienen sentido Pero bueno Eh, lo bueno es que Dokkan ya se dio cuenta De que tampoco tenía sentido perder ataque Esperemos que Lo hagan Que con futuras cartas No tengamos lo de perder vida Entiendo que lo hagan con la active skill del Majin Vegeta Pero por ejemplo Con Broly y Super Saiyajin 3 Tech No tenía sentido que Le bajen el ataque o la defensa Por agarrar órdenes O sea, no tiene sentido No tiene sentido Era lo peor Que le pueden hacer al pobre Broly No, no corrigieron Pero bueno Bueno, acabamos que este Mr. Satan Mucho no va a pegar Eh, lo ideal de este Mr. Satan Es que esté como ahí Para hacer de support Para que se pueda hacer la defensa Como hace un tanque la verdad Para eventos un poco más largos que estos Pero bueno El tema es que si le pega Creo que 6 veces Ya intercambia automáticamente a Buu Y eso es lo que yo no quiero realmente O sea, yo creo que con Mr. Satan y Buu Lo importante es no cambiar a Bajin Buu Lo ideal es mantenerse con Mr. Satan Para seguir carándose la defensa ¿No? De manera infinita Bueno, acá tenemos Bueno, otra rotación que es muy buena Lo malo es que esta carta No le queda con nadie técnicamente Así que bueno Yo creo que en esta situación Es que el gran se llama 1 y 2 LR Están en sus axas técnicamente Vamos a hacer esto por acá Y esto por acá Bueno, yo creo que en este turno Se moriría Goku, la verdad Teniendo en cuenta que el gran se llama 1 y 2 se sigue encargando Ya 2 millones O sea, 2 millones con una líder skill Que no lo beneficia para nada El 77% más el 170 de Majin Vegeta Lo ideal es doble 170, ¿no? Pero, eh Como, bueno Le voy a llevar un equipo gratuito Aunque tranquilamente En vez de llevarse al Majin Vegeta Podrían llevarse un Goku y Vegeta Fusional sin Bellito Tampoco estaría mal Yo creo que en términos de links Creo que le iría mejor Iría mejor esa carta Antes que Eh Majin Vegeta Pero yo llevo a Majin Vegeta Para el 170 Supongo que para el próximo momento Probaré Llevar a Al Goku y Vegeta Fusional sin Bellito Para ver que tal En términos de números No creo que sea tan distinto Yo creo que si va a ser distinto En el tema de la vida Eso sí Porque Eh Goku y Vegeta Fusional sin Bellito Son 130 Que bueno Nada más que decir Nada más que decir sobre eso Pero bueno Terminamos al Goku Lo liquidamos Lo mandamos a dormir Así que bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a cambiar Al evento Vamos a ver si podemos conseguir Uno más complicado Como O más complicado no Sino otro más Un poco más extenso Como para poder ver un poco más En acción a esta carta Bueno Hemos vuelto Lo único malo Que mientras agarraba el tablero Tuvo que agarrar uno de Ki Obligatoriamente Con la granza de Manny Uno y dos Así que bueno Lo bueno También las rotaciones Ya las tenemos prácticamente hechas Así que bueno Vine el de este evento De Earth Shaking Showdown Earth Shaking Showdown De Freezer Realmente vine aquí a este evento Solo por la duración O sea Mínimo Estamos garantizados Seis turnos No sé si podemos llegar A los seis turnos Esperemos que no Esperemos duro un poquito más Para ver si Gohan y Videl Nos sirve ¿No? Como En este tipo de eventos O sea Este evento capaz Lo pasamos muy fácil Porque es un evento Bastante viejo Creo que 2018 Está sin actualizar Técnicamente Entonces digamos Que es un evento Que Lo podemos pasar Extremadamente fácil Así que bueno Esperemos que no O sea Por el bien del video Esperemos que no La verdad Pero bueno Eh Si Es que Gohan Este Gohan Enloquece Cuando Extreme Class Pero bueno Perfecto Bien Acá tenemos todos los links activos Eh Y vamos a hacer que peguen Primero Gohan y Videl Tienen ventaja de tipo Así que vamos a ver Qué tal les va Es que siempre van a tener Ventaja de tipo En este evento Le pasamos a la lanza Y llaman uno y dos A ver qué tal les va En este En este En esta rotación Bueno 1,4 millones Tampoco está tan tan mal Como digo Me gustaría llevar Probarlos en su máximo potencial Con todos los links al 10 O sea Parece que estoy haciendo show Que es esta carta Pero estoy haciendo show Que es del equipo O sea Ya creo que ya queda demostrado Que este equipo Se puede pasar tranquilamente En los eventos Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a intercambiar a Gohan Eh Ya que estamos Yo sé que no es un video de ellos Pero ya que estamos A ver Por si no lo llevo Soy yo por supuesto Vamos a intercambiar a Gohan El tema es que Gohan Tiene ataque Más 10% Y crítico Más 5% Por cada aliada De la categoría De Defenders of Justice Y Defenders of Justice Técnicamente tenemos 3 4 Si lo contamos a él Así que Vamos a ver Voy a ver que tal pega La verdad No Eh Bueno Traigo un link Ojo que va con ese ki Eh Ojo que va con el ki Vamos a empezar que pegue Gohan Mmm Vamos a desarmar la rotación A ver que tal Que igual a ver Yo quiero guardarme esto De este turno Por si Nunca llevo a subir Un equipo con Special Pose Que puede ser Puede llegar a ser Lo normal Teniendo en cuenta Que no encontrás líderes De amigos Así que bueno 2 millones Y bueno Bueno Eh Gohan en lo que se Gohan dijo Tranquilo Yo me encargo Muy bien Gohan Muy bien Gohan La verdad A ver Hay que linkearlo Con el Gran Zayamana este Como que claro Los se llaman Gran Zayamana Así que Hay que ver Que tal va esa rotación Capaz Claro Si me vamos a acomodar Para hacer esta rotación Nada Es que yo creo que no llego O sea Yo creo que este va a ser El último turno de Gohan y Biddle Vamos a ver que tal les va Yo creo que van a tanquear bien No va a ningún tipo de problema No sé si Llevarlos a un Fighting Legend A ver que tal ¿No? Pero yo creo que ya está demostrado Lo que puede llegar a este equipo Este equipo sirve para Eventos Para sacar medallas Para gente que recién empieza Sí Sirve Sirve totalmente Vemos que Literalmente No nos hace mucho daño Pero sí sirve La respuesta a la pregunta es ¿Vale la pena Farmerse todo este equipo Para pasarme eventos? Sí Sí Es gratuito Funciona Tenemos adicionales críticos O sea Literalmente se limpió a Freezer O sea Es que como digo No creo que haya mucho más Que agregar Porque creo que ya quedó Demostrado que el equipo Es bueno Es bueno Cualquiera de las dos opciones Ya tiene la del video anterior O ya sea esta opción Es más Estaría bueno hacer un combinado De el equipo que usé antes Más este equipo Renovado A ver que tal le va Yo creo que voy a hacer eso Capaz que termine este evento Una pausa Sí Yo creo que voy a hacer una pausa Y vamos a hacer una pausa Y vamos a combinar Los dos equipos que usé O sea voy a intentar usar El mejor Majin Buu Saga Gratito Bajo mi punto de vista Mientras Freezer me pega Por supuesto A cuánto recibe De Gohan No creo que han sido mucho Nada 50 de daño Bueno Gracias Freezer Pero bueno Ahora sí Pausa y ya venimos Bueno Al final Me estuve Estuve viendo Algunas opciones Y creo que ya La conclusión Que Si bien no es Para mi Bueno Bueno Al final Estuve viendo Y creo que este La verdad es el mejor Equipo Majin Buu Saga Que se puede hacer La verdad Gratuito Con Gohan Si bien El Mr. Satani Buu Como una rotación Y estuve pensando Recién de que Capaz En estos días Grabe El Super Battle Road De Majin Buu Saga Con estas cartas Ya que creo que tienen El potencial Como para poder pasárselo El evento Sin ningún tipo de problema Así que Si quieren ver ese video Por favor Déjenmelo en los comentarios Así que bueno Creo que no tengo nada más Que comentar Espero les haya gustado Este video Si es así Un like En la suscripción Se agradecen Majin Buu Saga Versión alternativa Vamos a decirle así Me sirve La verdad Gohan y Videl Granse de Man 1 y 2 Y bueno Leza de los Granse de Man LR Le han venido de maravilla A este equipo Yo creo que no hay mucho La verdad que hay que cambiar Yo creo que el equipo Está bien así Yo creo que Capaz cambiar a Mr. Satan LR Podría llegar a ser una opción Dije podría Porque tal vez no lo es Justo ves que me voy a meter Fighting Legend Con Cuba Para probar Por eso está Yanenba Y no le den bola a eso Así que bueno Sin nada más Quiero decir Gente Me retiro Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Un saludo ¡Gracias!